ya lo estás viendo en el título esto es story time coincidencias viajeras grandes viajeros esta es la historia de las coincidencias que he tenido durante mis viajes que no son pocas y la verdad es que bueno en su momento me estremecieron ahora me parecen algo muy normal voy a contarte una historia que te va a alucinar recuerda que estos vídeos son solamente para suscriptores si no estás suscrito no puedes ver este vídeo ya sé que es broma pero aprovecha y suscríbete una de las cosas más curiosas que me pasaron en las coincidencias esas viajeras que es lo que me llama la atención porque no es una anécdota no es algo que me haya ocurrido y que ya está sino que ha sido una cosa muy pero muy peculiar porque ha sido una coincidencia como todos saben yo iba muy frecuentemente a bangkok porque era mi base para poder viajar luego ahí el teléfono porque era mi base para poder viajar a toda asia entonces pues siempre iba muy con mucha frecuencia una o dos veces por mes a tailandia y ya tenía mi grupo de amigos y lo que te voy a contar hoy bueno te va a dejar pero de piedra por completo es una cosa tremenda pues bueno fuimos a cenar con los amigos al chinatown porque habitualmente comemos en la calle y bueno pues eso en las fiestas fotos selfie que si facebook que si lo otro maravilloso la verdad que lo pasábamos muy bien y un amigo si se le ocurrió es decir vámonos de marcha y nos fuimos de marcha por silón estando en una discoteca de esos que te mueven la camiseta te hacen no quiero mover mucho por el micrófono porque te hace la camisa con los bajos de la música uno de los amigos me dice bueno pues nos vemos luego si vale ok perfecto y nada ya sabes la música alta y todo el rollo y en eso que baja y dice oye conocí a uno de tu tierra así de mi tierra quien y dice no 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 yo te lo voy a presentar luego te lo presento nada pues eso estamos ahí vacilando el grupo que si haciendo las tonterías en fin lo que todo el mundo hace en una discoteca en un boliche en un antro como dice en méxico y en eso que aparece la persona que me querían presentar porque era de mi tierra yo a saber de dónde era yo decía será de tenerife de gran canaria y al final se presenta un tío alto más alto que yo pero yo creo que es mejor que lo dramaticemos porque va a ser mucho más entretenido y más divertido hola qué tal de dónde eres yo soy de sevilla ah qué tal yo soy de tenerife oye una vez yo iba viajando en taiwán que iba de taipei a tainán y en el autobús conocí a un tío y a su mujer y que iba viajando con el niño y bueno pues estuvimos hablando no sé cuánto tío vivía en tenerife por cierto él daba clases de chino en tenerife allí así no se llamaría yang pues sí anda qué casualidad es mi profesor de chino wow venga ya es que yo estudio en la escuela oficial de idiomas chino y él es mi profesor estuvimos hablando porque yo vivo en china yo doy clases de español en china pero estoy en un pueblo a tres horas de shanghai y la verdad es que no mola nada y tengo unas ganas de ir a vivir allí hasta el taiwán tremendas entonces estuve hablando con él nota y me dijo que bueno que él me podía echar una mano porque él hizo la carrera allí en taiwán yo le di mi tarjeta para que me pusiera en contacto con cualquier persona de la universidad de allí pero mira no me volvió a contactar me extraña mucho de yang que no te haya llamado pero mira esto lo vamos a resolver ya ya estoy aquí en bangkok que por casualidad tú estabas viajando de taipei a tainan que tú conociste a un sevillano en el autobús y que quería dar clases de español en una universidad de taiwán y te acuerdas de esto tío estoy con él en este momento si en este momento estoy con él es alucinante qué coincidencia alucino ya sé lo que pasó yang se metió la tarjeta en el bolsillo de atrás y cuando fue a lavar el pantalón se lo olvidó y se lavó y entonces no te pudo responder pero mira dame un correo no le podrías dar su teléfono mira yang pregunta si le puedo dar su teléfono pues nada mira te doy su teléfono así ya todo perfecto ah te dijo que si venga va perfecto oye espera que me lo apunto son cosas que te mueven que te dicen algo está sucediendo estamos todos interconectados y eso que había pasado un año porque ellos se habían encontrado el verano anterior y yo conocí a este chico en mayo y si sólo fuera esta coincidencia sería pues una cosa pasajera pero es que de estas coincidencias tengo muchísimas y en diferentes partes del mundo y realmente lo que te quiero dar a entender es que viajar te abre un mundo de posibilidades no es simplemente por ver paisajes distintos edificios o ciudades diferentes a la tuya es que te abre unas posibilidades de contactar con algo que va más allá de lo que estás viendo normalmente durante un viaje si estás atento simplemente tienes que dejarte fluir con la vida porque la vida te va a ofrecer ciertas cosas que pueden serte de muchísima ayuda esto es una historia que quería contarte y a mí en el momento se me pusieron los pelos de punta porque era demasiada casualidad y estará vamos era una de las últimas casualidades que me habían pasado son unas coincidencias que te dejan que pensar muchísimas gracias por haber asistido al vídeo no olvides dejar abajo todos tus comentarios dale a like porque es muy importante que le deja like y por supuesto si no lo has hecho todavía aquí puedes suscribirte muchísimas gracias y será hasta el siguiente vídeo si te ha gustado este vídeo compártelo en todas tus redes sociales dale a like y suscríbete recuerda que estamos en facebook twitter e instagram bajo el nombre de qué gran viaje